cadena 9 presenta desde su plataforma digital breves en cadena y cuando es la hora 20 le estamos dando la bienvenida al universo de tele oyentes que siguen esta manera de informar de cadena 9 también la bienvenida y muy buenas tardes para candela edward le recordamos constantemente que es esa voz que va guiando cada suceso del cual vos te informas muy buenas tardes para vos también gustavo muy buen jueves para todos como siempre les recuerdo no se olviden que nos pueden escuchar por radio máximo 89.9 o que nos pueden seguir por nuestras redes sociales que son instagram youtube twitter y facebook como cadena 9 donde publicamos hechos relevantes sobre la región tal cual bueno y hoy estamos recordando a la festividad de san juan y san pedro un hecho muy importante porque en el mundo católico y de habla hispana esencialmente se lo suele recordar con fogatas y antiguamente en las localidades se llevaban adelante quemas de cubiertas precisamente para esta celebración se perdió un poco esa tradición pero todavía tenemos una sorpresa para mostrarles exactamente y el día de hoy también se cumplen 60 años de la publicación de rayuela es la segunda novela de julio cortázar que se publicó un 28 de julio de 1963 y a propósito de san juan y san pedro anoche en la parroquia que lleva el nombre que está ubicada en barrios unidos se llevó adelante una fogata observen ustedes la alegría a ver si tenemos la imagen la alegría por parte de los presentes bueno y hoy se completó esta festividad con una misa que fue la hora 18 el sacerdote prefirió precisamente una hora después que la gente baje un poco el antes que empieza el frío mejor dicho y antes cuando pueden muchos por el tema laboral pero fue una celebración importante de san juan y san pedro ahora vamos a recordar que los datos del tiempo a propósito de son paradas 8 de la noche y tenemos una temperatura de 9 grados de humedad de un 39% y 13 grados fue la máxima de este jueves 29 de junio comenzamos con un accidente vial esto fue en la ruta 188 un fuerte accidente entre general villegas y ameñino un auto embistió a un camión desde atrás por suerte no hubo víctimas ni heridos de consideración el conductor del automóvil salió por sus propios medios y las imágenes son muy impactantes tal cual candela no sólo las imágenes son impactantes y es muy bueno lo que le estás adelantando a quienes nos siguen de que afortunadamente el conductor del vehículo salió por sus propios medios todo increíble seguramente la mano del señor fue puesta en ese momento para que no haya una víctima fatal pero también el accidente nos convoca a pensar permanentemente de la manera que estamos transitando cada una de las rutas y caminos mucha distracción por parte de nosotros fundamentalmente por el celular y hoy a la luz de la tecnología que tienen los vehículos no hay que distraerse ni un segundo ni una décima de segundo porque ocurren hechos de esta naturaleza se investigan las causas pero no se descarta una distracción de este tipo cambiamos completamente de tema porque con 64 presentaciones se inició la feria de ciencias 2023 del distrito 9 juliente fue en la escuela de educación técnica número 2 donde la inspectora en jefa distrital expresó estoy feliz por el trabajo realizado y varias veces perdón varias veces leonor caprioli mencionó que estaba feliz en esta muestra no sólo por la cantidad de trabajos en la primera vez en el marco de 50 años que lleva adelante esta feria distrital que se realizan tanta cantidad de ponencias o de propuestas y segundo la cantidad de banderas argentinas que se vieron hoy como consecuencia de todas las delegaciones desde jardín de infantes pasando por primarias adultos y secundarias bueno que estuvieron presente que le dieron un colorido celeste y blanco que muchas veces no se veía y también la docente y resaltó algo que a veces para nosotros pasa desapercibido pero que para la comunidad educativa y los docentes que tienen una mirada y un oído bastante agudo bueno destacaron que los más pequeños cantaron con mucho entusiasmo el himno nacional argentino más noticias la cobertura la puedes encontrar en nuestras redes sociales sin salir del tema 11 universidades argentinas están entre las más prestigiosas del mundo y obviamente la uva encabeza la lista local bueno siempre se habló que la universidad de buenos aires que nació hace mucho tiempo es conjuntamente con la docta de córdoba las universidades más emblemáticas del país después le sigue la universidad nacional de la plata pero en un ranking por decirlo de alguna manera en el marco de trabajo de investigación de publicaciones de idoneidad académica bueno la uva precisamente está conceptuada a nivel mundial es una de las mejores un orgullo para argentina y fundamentalmente para todos los que todos los días llevan adelante ese rol tan importante que es el académico como así también los auxiliares que ponen en marcha las actividades de cada día cambiamos de tema y abrimos un paréntesis para la política porque juan francisco forte dijo no soy ni candidato al bloque de la ucr ni me pasé al radicalismo el expresidente del bloque juntos pro declaró que sigue manteniendo la línea de horacio rodríguez la reta y el colo diego santili bueno que estuvo en cadena 9 muy temprano en despertate juan francisco forte explicando precisamente lo que él entiende sencillo que pero sigue cosechando críticas como consecuencia que era el presidente del bloque de juntos pro y de pronto de la noche a la mañana no sólo se retira crea el mono bloque pro sino que además integra la lista de la unión cívica radical ahora en las paso pero la gente por más que él mencione que no va a estar en el bloque de la unión cívica radical hoy en la lista está dentro del partido radical y también se le hizo notar él lo explicaba esas diferencias que a lo largo de este tiempo se han visualizado y sobre todo en consideraciones en el consejo deliberante entre el radicalismo y juntos pro la nota está en su totalidad no sólo en cadena 9.com sino también en el canal de youtube de cadena 9 para aquellos que quieran seguirla con atención en otras noticias avanzan las obras de cordón cuneta en barrios unidos son más de 2.500 metros para que pronto se conviertan en calles pavimentadas bueno nosotros siempre contamos que en barrios unidos frecuentemente desaparece una calle ustedes que pasó bueno es que le ponen pavimento ahora 2.500 metros por el contaba candela empiezan con la obra de cordón cuneta para que una vez que se termine eso que hace al desagüe al nivel de la calle y mejor transitibilidad después va a venir precisamente el pavimento para la mejor circulación y además que en cada hogar entre menos tierra los que alguna vez vivimos en calles de tierra sabemos lo que eso significa como contábamos el día de ayer con cámaras de seguridad se siguen colocando en facundo quiroga están en el ingreso por el acceso a la ruta 50 y una de ellas es un domo de 360 grados lo que permitirá observar un amplio sector incluido también en el denominado perdón monte de chirilo efectivamente que está en el ingreso a facundo quiroga y de esta manera es el plan que en materia de seguridad está ampliando la administración barroso mañana va a ser una conferencia de prensa el jefe de seguridad en fabián beltrán para dar a conocer este alcance de conectando localidades a la luz de las cámaras de seguridad que ya están en carlos maría naón que se las contábamos en el día de ayer hoy las cámaras de seguridad para facundo quiroga y va a seguir la ampliación también de cámaras de seguridad para las otras localidades entre ellas dudiniak y otras localidades del distrito pero mañana se va a dar más información específica sobre ello recordamos se sigue convocando a los productores a denunciar sus tranquilas la municipalidad del 9 de julio a través de la subsecretaría de producción continúa desarrollando el sistema para establecer la nomenclatura de caminos rurales del distrito y en este contexto permitir la ubicación de las distintas tranquilas a fin de determinar el acceso a cada campo candela nosotros como medio de comunicación insistimos en esto desde hace mucho tiempo cuando se puso esta modalidad los chacaneros que suelen tener dos tiempos primero estudiar después tomar la decisión y hasta tres hasta que precisamente aceptan esta modalidad fueron al principio remisos ahora están entendiendo que esto hace bien a la comunicación sobre todo como vos contabas en los casos de emergencia se está necesitando una ambulancia rápidamente un gps y los ubica gracias a haber puesto esa nomenclatura en el sistema una ambulancia mediante que no la necesiten o así también al bomberos voluntarios que ojalá ojalá nunca sea necesario bueno tomando conciencia de la importancia que tiene denunciar esa extranjera rápidamente está facilitando a estos servidores cómo llegar en un auxilio desarrollo agrario informa en la ruta sobre el alcance de la emergencia agropecuaria lo hace este jueves o sea mañana desde las 6 de la tarde en forma conjunta con la subsecretaría de producción municipal si es un hecho que está terminando en este momento en la sede de la sociedad rural se le informó precisamente a cada uno de los productores aquellos que presentaron las planillas cuál va a ser el alcance cuál va a ser la medida mañana vamos a ampliar por la importancia que tiene para la producción aquellos que denunciaron la problemática de la sequía y cómo fue esta jornada que insisto está terminando en este momento de la sociedad rural de 9 de julio seguimos con el tema porque la demanda mundial de carne con precios firmes surge de la segunda charla organizada en la sociedad rural de 9 de julio donde el licenciado víctor toneli explicó los mercados posibles bueno ayer nosotros contábamos acerca precisamente de esta jornada sobre la importancia de la producción de carne o se conocieron más detalles que son esto que le está contando candela la importancia de un precio sostenido y la producción bueno hace a una mayor demanda de el consumo de carne vamos a un tema que tocamos el día de ayer porque por suerte se regularizó la entrega de licencias de conducir llegaron los insumos y el horario para retirarlas es de lunes a viernes desde las 7 a la una de la tarde esto es en la galería italiana bueno ayer contábamos la problemática hoy está resuelto afortunadamente así que ya aquellos que estaban aguardando su licencia de conducir ya pueden empezar a retirarla llegó el insumo para imprimir lo que es un material específico enviado desde el gobierno nacional estaba demorado en un tema de logística ya ingresó en el proceso y ahora se están terminando de confeccionar esas licencias de conducir atrasadas para que lleguen a destino por la necesidad de ustedes que hace al trabajo no pasamos a la noticia para los animalitos de la casa porque se castra a mascotas en la plaza de la cooperación esto se hizo esta mañana y continúa el viernes 30 mañana desde las 8 de la mañana hasta el mediodía bueno es parte de esta campaña del albergue canino a los fines de tener bien presente la sanidad animal en todo el distrito por eso se movilizan en los distintos barrios han ido a las localidades y esto es a lo largo y ancho de todo el año precisamente para ese control de sanidad para ir terminando con las noticias le damos un cálido recuerdo a juan ángel coto maldonado que falleció este miércoles y el club san martín resalta su conducta para la institución candela no sólo el cruz san martín rescata los valores de este hombre muy querido en la comunidad como costo maldinado padre de una familia muy numerosa con hijos algunos preadolescentes otros adolescentes otros ya que han formado sus respectivas parejas con nieto sino que dejó una huella en el fútbol primero como jugador hacía siempre una entrega muy importante de talento de capacidad y después ya como técnico dirigiendo a distintos clubes y que todos los recuerdan con mucho cariño y con mucho afecto también nosotros hacemos llegar en la recordación y el afecto a toda la familia pasamos al pronóstico del tiempo tenemos ahora una temperatura actual de 9 grados de un 34 por ciento para el día de mañana vamos a iniciar con una mínima de 3 y una máxima de 15 pero estar muy soleado el día por suerte sí gracias a dios como antes era un fin de semana que mañana le vamos a contar en detalle cómo va a ser precisamente el mismo estas fueron las noticias del día de hoy los esperamos mañana a las 20 como todos los días y a ustedes como les decimos siempre que dios bendiga cada uno de ustedes a sus hogares hasta mañana a las 20 chau empresas comprometidas con el crecimiento de la ciudad la región y su gente acompañan a breves en cadena loto plus otra manera de probar suerte lucas tortolo tu auto arranca en san martín y chacabuco negocios asegurado 6 mariano moreno la cooperativa con servicios pensados pensados en sus asociados banco provincia la banca líder en la vida de los bonarenses rural tech confort en casillas desplazables y viviendas para el campo obras y turismo cerrajería los amigos amigos de abrir puertas maribel bruno producciones fotográficas y sublimaciones creativos que son recuerdos para siempre 23 17 48 45 51 banco nación líneas de créditos siempre villarreal viajes servicios de viajes y encomiendas banco galicia acompañando a cada emprendimiento electricidad 9 de julio también artículos de ferretería y natatorios rurales valinotti simplifica la labor del hombre de campo consultorios médicos corrientes profesionales con trayectorias en cada especialidad colegio de farmacéuticos de 9 de julio eslabón importante en la cadena de la salud pública santorini siempre presente al decidir cada viaje telequino el cartón semanal de la diosa fortuna f y f grabado láser la otra seguridad municipalidad de 9 de julio esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente a todos los que se suman muchas gracias saben que en cadena todo se multiplica no 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 Gracias.